Aunque dedicar una frase o entregar un presente en el Día del Padre es inevitable, cualquier otra ocasión puede ser adecuada, porque ellos nos dedican y lo harán todos los días de su vida. La guitarra es un instrumento musical, normalmente compuesto de madera con una caja de resonancia y seis cuerdas que han de ser pulsadas sobre un diapasón conformado de trastes, cada uno de los cuales corresponde una nota diferente. Actualmente es conocida alrededor del mundo y es implementada en la mayoría de los géneros musicales debido a la facilidad con la que puede ser tocada. En esta oportunidad, alumnos de la promoción Red 2021 tienen preparado un vals que será interpretado por un conjunto de cuerdas cuyo título de la canción es La Partida, del compositor Carlos Bonet. Y también contaremos con una pieza musical en piano interpretada por la alumna Arianna Dría con la canción See You Again. Lo dirige el profesor Díbal Huamago. ¿Qué es lo que ha pasado? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.